Bebé a bordo. La noticia que todos esperábamos ha llegado. Isa Pantoja espera su segundo hijo. La famosa hija de Isabel Pantoja ha sorprendido a todos con esta maravillosa noticia. Sorpresa en el mundo del corazón. La noticia ha causado un gran revuelo entre sus seguidores y en los medios de comunicación. Nuestra querida Isa Pantoja está esperando su segundo hijo. La joven, que siempre ha estado en el ojo público, ahora comparte su felicidad con todos nosotros. La noticia ha revolucionado a la prensa del corazón y ha llenado de alegría a la familia Pantoja. Todos están emocionados y no pueden esperar a conocer al nuevo miembro de la familia. Isa, que ya es mamá de Albertito, fruto de su relación con Alberto Isla, se encuentra en una nueva etapa de su vida junto a su pareja, Azraf Beno. La pareja ha estado junta durante varios años y han demostrado ser un equipo sólido y amoroso. La noticia se ha regado como la pólvora y todos se preguntan cómo se encuentra la futura mamá. Los medios de comunicación no han dejado de hablar de ello y las redes sociales están llenas de mensajes de felicitación y buenos deseos. Según fuentes cercanas, Isa está que no cabe de la felicidad y con muchas ganas de vivir esta nueva experiencia junto a Azraf. La pareja ha estado compartiendo momentos especiales y preparándose para la llegada del bebé. Isa ha sido vista recientemente comprando ropa de bebé y preparando la habitación del nuevo miembro de la familia. La emoción es palpable y cada detalle está siendo cuidado con mucho amor y dedicación. La familia y los amigos cercanos ya están planeando un baby shower para celebrar la llegada del bebé. Los regalos, las risas y la alegría llenan el ambiente mientras todos esperan con ansias el gran día. Isa y Azraf han estado asistiendo a todas las citas médicas y siguiendo de cerca el desarrollo del embarazo. Las ecografías muestran un bebé sano y fuerte y la pareja no podría estar más feliz. En sus redes sociales, Isa ha compartido algunos momentos de su embarazo, recibiendo una avalancha de comentarios y mensajes de apoyo de sus seguidores. La comunidad online está llena de amor y buenos deseos para la futura mamá. A pesar de la emoción y el ajetreo, Isa y Azraf también se han tomado el tiempo para disfrutar de momentos tranquilos juntos. La pareja ha sido vista en citas románticas, disfrutando de la compañía del otro y fortaleciendo su relación. La familia Pantoja, especialmente Isabel, está encantada con la noticia. Isabel Pantoja, la famosa cantante, ha expresado su alegría y emoción por la llegada de su nuevo nieto. La familia se ha unido aún más en este momento tan especial. Isa y Azraf están trabajando juntos para asegurarse de que todo esté listo para la llegada del bebé. Desde montar muebles hasta decorar la habitación, cada paso es un recordatorio de la nueva aventura que están a punto de comenzar. Recordando su primera experiencia como madre, Isa está emocionada por revivir esos momentos especiales. Albertito, su primer hijo, también está emocionado por convertirse en hermano mayor y ya ha comenzado a prepararse para su nuevo rol. En una reciente entrevista, Isa y Azraf compartieron su entusiasmo y respondieron a las preguntas de la prensa. La pareja habló sobre sus planes futuros y cómo están manejando esta nueva etapa de sus vidas. Los fans de Isa han mostrado un apoyo increíble, creando arte y enviando mensajes de amor. La conexión entre Isa y sus seguidores es más fuerte que nunca y todos están ansiosos por ver a la nueva adición a la familia. Con la llegada del bebé cada vez más cerca, Isa y Azraf están disfrutando de cada momento y celebrando con sus seres queridos. La familia y los amigos están llenos de alegría y anticipación, esperando con ansias el día en que puedan conocer al nuevo miembro de la familia. La espera está llena de esperanza y emoción. Isa y Azraf están listos para comenzar este nuevo capítulo de sus vidas, rodeados de amor y apoyo. Felicidades a la futura mamá y papá. Como era de esperarse, la reacción de Anabel Pantoja, prima de Isa, no se ha hecho esperar. Anabel, conocida por su cercanía y cariño hacia su familia, no pudo contener su emoción al recibir la noticia. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y alegría, una reacción que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Anabel, siempre atenta a las novedades de su familia, se enteró de la noticia a través de las redes sociales, como la mayoría de nosotros. Estaba navegando por su feed de Instagram cuando vio la publicación que anunciaba la llegada de un nuevo miembro a la familia. No pudo evitar sentir una gran emoción y decidió compartir ese momento con sus seguidores. A pesar de la sorpresa inicial, no dudé en compartir mi alegría con mis seguidores. La noticia me llenó de felicidad y quise que todos mis seguidores fueran parte de este momento tan especial. Publiqué varias historias en Instagram, mostrando mi emoción y enviando mis mejores deseos a mi prima y al futuro bebé. En mis historias de Instagram, dediqué unas bonitas palabras a mi prima y al futuro bebé. Escribí mensajes llenos de amor y esperanza, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas. También compartí algunas fotos y videos de momentos especiales que hemos vivido juntas, recordando lo importante que es la familia para mí. La respuesta de mis seguidores fue increíble. Todos se unieron a la celebración y enviaron sus propios mensajes de felicitación y cariño. Para entender la importancia de esta noticia, tenemos que recordar la relación pasada de Isa Pantoja con Alberto Isla. De este amor nació Albertito, el primer hijo de Isa y el ojito derecho de Anabel. La relación entre Isa y Alberto estuvo llena de problemas y discusiones, pero el nacimiento de Albertito cambió sus vidas. A pesar de su separación, ambos se han esforzado por llevarse bien por el bien de su hijo. A través de sus redes sociales, Anabel Pantoja no pudo ocultar su alegría por la noticia. Con un mensaje muy bonito, Anabel felicitó a su prima y al futuro papá. ¡Felicidades! Mi niña, estoy deseando conocer a mi nuevo sobrinito. Escribí junto a una foto de Isa y Asraf. Unas palabras llenas de cariño, que demuestran la unión tan fuerte que hay entre ellas. Sección 5. Anabel, Isa y Albertito. Un lazo inquebrantable. Anabel Pantoja tiene una relación muy especial con su prima Isa y con su hijo Albertito. Anabel se desvive por su familia y siempre está ahí para los momentos importantes. Anabel ha demostrado muchas veces lo mucho que quiere a Albertito, a quien considera como un hijo. La llegada de un nuevo miembro a la familia hará que este vínculo sea aún más fuerte. Sección 6. Un nuevo miembro en la familia Pantoja. Alegría y expectación. La noticia del embarazo de Isa Pantoja ha llenado de alegría a toda la familia. Un nuevo miembro está en camino y todos están ansiosos. Este bebé se convertirá en el centro de atención y en el nuevo mimado de la familia. Todos esperan con muchas ganas su llegada y se preparan para recibirlo con los brazos abiertos. Sección 7. Azraf Beno. El futuro papá y su relación con la familia. En esta sección exploraremos cómo la llegada de un nuevo miembro a la familia puede transformar las dinámicas familiares y fortalecer los lazos entre sus integrantes. Azraf Beno, el futuro papá, está feliz e ilusionado con la llegada de su primer hijo. La emoción y la anticipación son palpables en cada momento que comparte con su pareja. Isa Pantoja. La espera de un bebé es una experiencia única que trae consigo una mezcla de sentimientos, desde la alegría hasta la ansiedad, pero Azraf parece estar manejándolo con una actitud positiva y esperanzadora. Azraf, conocido por participar en programas de televisión, ha encontrado la estabilidad junto a Isa Pantoja. Su relación ha sido un viaje lleno de altibajos, pero juntos han superado muchos desafíos. La estabilidad que han encontrado juntos es un testimonio de su amor y compromiso mutuo. La llegada de su hijo es vista como una nueva etapa que consolidará aún más su relación. La relación de Azraf con la familia Pantoja ha tenido sus altibajos, como es común en muchas familias. Han enfrentado desacuerdos y momentos de tensión, pero también han experimentado reconciliaciones y momentos de unión. La familia Pantoja es conocida por su fuerte carácter y sus intensas dinámicas, pero también por su capacidad de superar las adversidades juntos. Pero la llegada de este bebé podría unirlos más. Un nuevo bebé tiene el poder de traer una nueva perspectiva y renovar los lazos familiares. La expectativa es que este pequeño ser será un catalizador para la paz y la armonía dentro de la familia, ayudándoles a dejar atrás las diferencias y enfocarse en el amor y el apoyo mutuo. Estoy muy emocionado por la llegada de nuestro bebé. Cada día que pasa, siento que mi amor por Isa y por nuestro futuro hijo crece más y más. Ver las ecografías y sentir las pataditas del bebé es una experiencia indescriptible que me llena de alegría y esperanza. Siento que esta nueva etapa nos unirá aún más como familia. La llegada de un bebé no sólo es un momento de celebración, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Estoy seguro de que, con el apoyo de Isa y de toda la familia, seremos capaces de crear un hogar lleno de amor y felicidad para nuestro hijo. La familia es lo más importante y estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para asegurarme de que nuestro hijo crezca en un ambiente lleno de cariño y comprensión. Sección 8. La sombra de la polémica. ¿Cómo afectará este nacimiento al clan Pantoja? La familia Pantoja siempre ha estado rodeada de polémica y este nacimiento no iba a ser diferente. La relación de Isa con su madre, Isabel Pantoja, no está en su mejor momento y la llegada de un nuevo miembro a la familia podría traer de vuelta viejos problemas. Sólo el tiempo dirá cómo afectará este nacimiento al clan Pantoja. Sección 9. Un futuro lleno de esperanza. La familia Pantoja se agranda. A pesar de las posibles peleas, la llegada de un nuevo miembro a la familia siempre es una alegría. Este bebé llega para llenar de felicidad la vida de Isa Pantoja, Asraf Beno y de toda la familia. Les deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de sus vidas. Felicidades pareja.